Hola, yo soy Alejandro. Y yo soy Mariel. Pues aquí estamos un momento antes de salir al escenario y creo que esta es una oportunidad muy bonita para darnos a conocer. Y es una experiencia muy agradable conocer a tantos salseros de Guatemala. Yo igual, o sea, es nuestra primera competencia, pero estamos muy felices y bastante contentos de poder participar y de haber hecho nuestra coreografía. Y los dos representamos también de una academia, Salsa Latina Estudio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!